Salmo 22, grito de angustia y canto de alabanza. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mis lamentos? Dios mío, día y noche te llamo y no respondes, no hay descanso para mí. Pero tú eres santo, tú reinas alabado por Israel. Jesús, nuestros padres confiaron en ti, confiaron y tú los libertaste, te pidieron ayuda y les diste libertad, confiaron en ti y no los defraudaste. Pero yo no soy un hombre sino un gusano, soy el hazme reír de la gente, los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, mueven la cabeza y dicen, este confía en el Señor pues que el Señor lo libre, ya que tanto le quiere que lo salve. Y así es, tú me hiciste nacer del vientre de mi madre, en su pecho me hiciste descansar, desde antes que yo naciera fui puesto bajo tu cuidado, desde el vientre de mi madre mi Dios eres tú. No te alejes de mí pues estoy al borde de la angustia y no tengo quien me ayude. Mis enemigos me han rodeado como toros, como bravos toros de bazán, rugen como leones feroces, abren la boca y se lanzan contra mí. Soy como agua que se derrama, mis huesos están dislocados, mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí, tengo la boca seca como una teja, tengo la lengua pegada al paladar, me has hundido hasta el polvo de la muerte. Como perros una banda de malvados me ha rodeado por completo, me han desgarrado las manos y los pies, puedo contarme los huesos, mis enemigos no me quitan la vista encima, se han repartido mi ropa entre sí y sobre ella echan suertes, pero tu Señor que eres mi fuerza, no te alejes, ven pronto en mi ayuda, líbrame de morir a filo de espada, no dejes que me maten esos perros, sálvame de la boca de esos leones, defiéndeme de los cuernos de estos toros. Yo hablaré de ti a mis hermanos, te alabaré en sus reuniones. Ustedes los que honran al Señor, alábenlo, glorifíquenlo todos los descendientes de Jacob, adórenlo todos los descendientes de Israel, pues él no desprecia ni pasa por alto el sufrimiento de los probles ni se esconde de ellos, él los oye cuando le piden ayuda, en presencia de tu pueblo numeroso, alabaré tu fidelidad, delante de los que te honran te cumpliré mis promesas, coman ustedes los oprimidos hasta que estén satisfechos, alaben al Señor ustedes que lo buscan y vivan muchos años, razas y naciones, todas gente de todos los rincones de la tierra, acuérdense del Señor y vengan a él, arrodíllense delante de él porque el Señor es el Rey y él gobierna las naciones, inclínense y adórenlo solo a él, todos los que viven en abundancia, todos los que se han de volver al polvo, pues en sí mismo no tienen vida, mis descendientes adorarán al Señor y hablarán de él toda la vida, a los que nazcan después les contarán de su justicia y de sus obras.